¿Quién me queda? ¿Quién me abraza con ternura sin igual? Es un ángel, mi mamá, es un ángel, mi mamá, yo lo quiero más que a nadie y le doy mi corazón, es la brisa que acaricia y me llena de su amor. Mamá, mamá, como quiero a mi mamá. Mamá, mamá, como quiero a mi mamá. Mamá, mamá, como quiero a mi mamá. Me abraza con ternura sin igual, es un ángel, mi mamá, yo lo quiero más que a nadie y le doy mi corazón, es la brisa que acaricia y me llena de su amor. Mamá, mamá, como quiero a mi mamá. Mamá, mamá, como quiero a mi mamá.